¿Has tenido esos días en que todo parece ir de mal en peor? ¿Has pasado esas semanas en que la mala racha parece nunca acabar? Pues no te pierdas el contenido de este vídeo. Todo sobre los amuletos, talismanes y rituales, contra el mal de ojo y las energías negativas. ¿Qué es, la cruz de Karavaka? Amuletos, y, talismanes. La cruz de Karavaka. La cruz de Karavaka es, según la tradición, una reliquia de la cruz en la que Jesucristo fue crucificado y que encontró, la emperatriz Santa Elena. Se conserva, en un relicario con forma de cruz patriarcal, de doble brazo horizontal de 7 centímetros el superior, y de 10 centímetros el inferior, y de uno vertical de 17 centímetros, en la basílica del Real Alcázar de la Vera Cruz. En Karavaka de la Cruz, región, de Murcia, España. Y es patrimonio religioso, de la real e ilustre cofradía de la Santísima Ibera Cruz, de Karavaka. La cruz de Karavaka, como amuleto. La cruz de Karavaka, tiene un infinito poder de protección y buenos augurios. El significado esotérico de la cruz, es el cruce del espíritu linea vertical, y el plano material linea horizontal. Dando como resultado, el hombre que es un ser, que se mueve en el plano material, con opción de ascender o descender, espiritualmente. Es usada, en distintos rituales esotéricos pues, es un amuleto sumamente eficaz, otorga protección, contra todo tipo de males. Protege al hogar y a sus habitantes, rechaza las malas energías y los daños. Protege la economía familiar, y brinda prosperidad. La historia, de la cruz de Karavaka. La legendaria historia de la cruz de Karavaka, tiene su origen, en el pueblo de Karavaka de la Cruz, municipio español, situado, a unos 63 kilómetros de Murcia. Y en ella, se mezcla la historia oficial con numerosas leyendas de la tradición local, que le confieren, a la vez, un carácter mágico y religioso. Según la tradición histórica local, un acontecimiento maravilloso y único sucedió el 3 de mayo de 1231. En medio de un territorio en plena dominación islámica, la Santísima Ibera Cruz, apareció, en el castillo Alcázar Karavaqueño. El rey musulmán que dominaba la zona, Zayt Abu Zayt, quiso conocer, los distintos oficios de los cristianos apresados en el recinto amurallado. Entre ellos se encontraba el sacerdote conquense Ginés Pérez de Chirinos, que explicó, que era ministro de Dios en la tierra, y su oficio, consistía en la celebración de la Eucaristía mediante la cual, el pan, y el vino, se convierten en el cuerpo y sangre del Redentor. Esta respuesta, motivó la curiosidad del rey musulmán, que quiso, presenciar el acto litúrgico. Ordenó al sacerdote cristiano, celebrar la Santa Misa, y para ello, mandó traer de la ciudad de Cuenca, las vestiduras y utensilios litúrgicos necesarios, para la celebración de la Santa Misa. Comenzada la celebración eucarística. El sacerdote se detuvo explicando, que no podía oficiar porque, olvidaron traer una cruz, elemento, imprescindible que tenía que estar sobre el altar, para la celebración del sagrado sacrificio. En ese preciso instante, por la ventana de la estancia, entraron dos ángeles del cielo portando, el lignum crucis, que colocaron en el altar. El sacerdote, recibió la sagrada cruz de manos de los ángeles, ante la sorpresa de la corte del Sallid, y continuó la celebración. De manera milagrosa, la Santísima Ibera Cruz de Caravaca, se había hecho presente permitiendo, la celebración, de la sagrada liturgia frente a Cristo crucificado, ante la maravillosa aparición. El Sallid y toda su corte, se convirtieron al cristianismo, y recibieron el sagrado sacramento del bautismo, dando paso al inicio del culto cristiano, en esta zona fronteriza con el reino musulmán de Granada. Bueno, para terminar, recuerda que la cruz de Caravaca, tiene un infinito poder de protección. Es un símbolo de protección, que podemos tenerlo en casa, o llevarlo con nosotros. Es usada en distintos rituales esotéricos, pues es un amuleto sumamente eficaz. Otorga protección contra todo tipo de males, protege al hogar y a sus habitantes, rechaza las malas energías y los daños, protege la economía familiar y brinda prosperidad. Esperamos que con este vídeo, te quede un poco más claro, que es la cruz de Caravaca como amuleto de protección. Un saludo amigos, y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda, que puedes suscribirte, a nuestro canal Youtube, donde encontrarás más vídeos interesantes. Un saludo y gracias por ver nuestro vídeo.